Los lugares donde se estructura lo que es el sistema interno de protección civil, la unidad interna, llámese de un edificio de gobierno, una escuela, una facultad, alguna empresa, se hace con personal propio que realiza sus labores cotidianas en diferentes áreas de esas instituciones y se les da el entrenamiento. En este esquema hay una brigada de evacuación, hay una brigada de incendios, hay una brigada de primeros auxilios, hay una brigada de búsqueda y salvamento, hay brigadas de comunicación, en fin, dependiendo del riesgo y del tamaño de la empresa o del organismo o institución, se forman los grupos que se consideran pertinentes y se hace con el personal que ordinariamente está en sus áreas de trabajo. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.